El desagüe de aguas negras se mantiene en playas de Acapulco, sobre todo las cercanas al Parque Papagayo, lo que provoca fetidez y afectación a los restauranteros y a los propios vacacionistas, quienes han evitado caminar por esa zona, y más introducirse al mar por el temor a que esté contaminado. El Sol de Acapulco entrevistó a turistas de Puebla, Ciudad de México y Estado de México que lamentan la situación, la cual califican como una asquerosidad que no ayuda nada al puerto. Lee también, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos. Constantina Galeana Sánchez, viajera del Estado del Puebla, dijo que en esa área no se puede comer, pues el olor a podrido es intenso, y decidieron retirarse no sin antes grabar un video y subirlo a las redes sociales donde advierten de las condiciones de contaminación. En la zona, por su parte, Francisco García Sotelo, de la Ciudad de México, lamenta que Acapulco pretenda ser un destino internacional cuando vierten aguas negras a la bahía y en plena temporada turística, y consideró que lo peor es que ni el municipio ni el Estado hacen algo para solucionar el problema. Asimismo, Jimena Ortiz Salcedo, del Estado de México, afirma que las aguas negras pueden provocar enfermedades de la piel a niños y adultos que tengan contacto con el líquido contaminado, por lo que urgió a las autoridades de salud intervenir. Ve ahora, matan a cinco, entre ellos un bebé, de un año cuando celebraban Navidad en Acapulco a pesar del espectáculo de contaminación que representa el tiradero de aguas negras. A la bahía, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, CAPAMA, encargado de su atención, se ha mostrado incompetente para resolverla por falta de recursos, mientras el problema ha sido difundido a nivel internacional por los turistas a través de sus redes sociales. En lo que va de la temporada vacacional decembrina, la promotora y administradora de playas en Acapulco ha recolectado poco más de 273 toneladas de basura, de las cuales 58 se generaron solo en Nochebuena y Navidad, según el titular de la dependencia, Sabás de la Rosa Camacho. La ocupación hotelera en el puerto, pese a todo, sigue pujante.